Yay G Themen Siempre , siempre Yo Quido aqui E T E T E T E T E T U Es una maldita rompecorazones De mis ilusiones, intenciones Me deja los moretones De esta momi me siento de trabajo Tú, tantos engaños te he soportado, estoy desconsolado, por no ser hombre de tu vida, dejaste su herida, perdida y jodida. No me piensas nada, ya no me fascina esa tarada, anda como desquiciada y amargada, quiero que la vaya a visitar, mejor la pienso insultar cuando vaya a cantar. Si me mandas un mensaje te voy a ignorar, si me mandas un mensaje te voy a tirar, porque fuiste y siempre serás dedicada, te fuiste como desubicada. Ahora que estás fascinada, con el idiota que no vale nada, me enfoco más en mis sueños, que dejar daños con mis puños. Saco brillo, pero en un castillo, te dejo mi sello, por siempre martillo. Yo, el engaño, es parte del desengaño, sé que te extraño, te da daño, pero no me importa. Sácame de tu cabeza, porque no me importa, pero acá me quedo con mi música, para que chivada con esa chica, racista, que te excita. La moneta, la moneta, dentro de la pista, te pido acceder, mira como sale, me recuerdo. Y, esos salvos Dani sinto, la moneta, dentro del arte. ¡Gracias!